¡Buenos días, Lucho! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! Está el sheriff ahí haciendo... ¡Salud! ¡Buenas! ¡Mirad! ¡Mirad! A ver, vamos a ver. Hay tres rutas. Y vamos a coger la peor. Porque podríamos coger esta que es tan bonita, la belloquita. Y hay una azul aquí preciosa al lado del río. Pues no, pues tiene que ser esta que debe ser una punta de recorrer. Es cuatrocientos de seis metros de desnivel. Este es tremendo. en la soapbox. ¡UNO! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estáis todas preparadas ya o no? Esperando a Andy, como siempre. Espera que se está afeitando. ¿Has terminado a afeitarte? Y si lo ha salido a una chica, lo he hecho. Haz un vídeo de la preparación previa. Eso está bien. Oye, ¿se ha traicionado? El parque móvil de... El parque móvil de... Ayer se arrojó de nosotros y hoy me ha vestido de ellos. Espirón. Vamos a por ello, empezamos a ir desde aquí. ¡Venga! Empezamos ruta en la playita. Hoy de puta madre. Con todo el grupo. Somos casi 20. Hoy es una salida. Mira, 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 mira. Ahí vamos. Venga, voy a ir que los pierdo. ¡Vale! Cuidado, cuidado que te ataca. Dice mi compañero que para calentar está bien. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La hostia! Bueno, te quiero que tomamos la febre, ¿no? Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Dice yo que tenías que esperar. Ya, pero... Y no, no llegaba aquí a... ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Manzanita Asturiana! ¡Avitallamento guapo este, eh! ¡Mira, mira! Amor y la gente que... I'm surprised it got so far. So things aren't the way they were before! You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time where I tried so hard, and got so far. But in the end, it doesn't even matter I had to fall to lose it all But in the end, it doesn't even matter I put my trust in you I pushed as far as I can go For all this, there's only one thing you should know I've put my trust in you Pues hace una putada porque uno de los chicos de Asturias ha roto el cambio, el radio, la patilla y todo Así que, así que bueno Menuda avería El reportero ¿Cómo lo habéis arreglado? No sé si irán conseguir arreglado al final Joder No, pero que allí, ¿no? ¿Eh? Sí, pero ahora que sale a todo el mundo Bueno, has visto el espectáculo Es espectacular Vamos a mandar la foto Ya lo quiero It starts with one thing I don't know why It doesn't even matter how hard you try Keep that in mind I'm designed to explain in due time All I know Time is a valuable thing Watch it fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day The clock ticks life away It's so unreal Didn't look out below Watch the time go right out the window Trying to hold on Didn't even know I wasted it all Just to watch you go I kept everything inside And even though I tried It all fell apart What it meant to be Will eventually be a memory Of a time I tried so hard And got so far But in the end It doesn't even matter I had to fall To lose it all But in the end It doesn't even matter One thing I don't know why It doesn't even matter How hard you try Keep that in mind I design this rhyme To remind myself How I tried It's so hard In spite of the way You were mocking me Acting like I was part of your property Remembering all the times You fuck with me Here we let the Asturians In the car And we're going to go to Carrandi Yes It's so nice 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 Allí arriba Allí arriba Allí arriba Allí arriba Donde la antena Así que nada Ahora aquí soltamos a estos Y tiramos para Carrandi Cambiamos Y a comer Y fin de semana Finiquitado Allí, allí arriba Allí arriba Allí arriba Hemos estado Muy buena Ale Vamos a despedir Estos muchachos Javi Los famosos 200 metros O sea 200 metros Y 2 kilómetros De Carlos Para acabar La verdad es que ya pesan Carlos Estos nos los merendamos Bueno Bueno Es un almuerzo Bueno Es un almuerzo Chicos Ya estamos Hoy 40 kilómetros Igual que ayer El desnivel 1100 metros O sea 1100 metros De desnivel 40 kilómetros Ha sido más asequible Y también ha habido Tramos mucho más bonitos Así que bueno Ya estamos aquí Y ahora Lucharnos Cambiarnos Y a comer Y ya vuelta para Madrid Gran fin de semana Venga Chao, chao